Mua, soles, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amar, que a tu camino llegué demasiado tarde. No me des por aquí, no es mi culpa, no te amamos, porque tú eres de quien quiero adorarme. Mua, soles, gracias. Sin esperar que un día tú me quieras, como yo, consciente estoy, mi amor, que nunca matará. Tal vez de mañana yo despierta sola, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy de amor, que no era así para mí. No era así, no era así, no era así. Quería ir, tú mande mi lugar a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo sería, corazón. Que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, se te amaría. Gracias. Gracias.